Viernes y sábado, 8 de la noche Master Mix, en SectorFM.com Es Rock, de la A a la Z Es SectorFM.com Pues bien, llegamos al final de este viaje maravilloso Y en este ir y venir a través de los mares En los cruceros, siempre te encuentras con talentos increíbles Siempre te encuentras con gente que hace las cosas como deben ser hechas Siempre te encuentras con personas que tocan fibras, que tocan sentimientos Siempre a través de la música Uno de los espectáculos que aquí a nosotros nos voló la cabeza Fue el de este personaje que está aquí a mi lado Salvatore Hazard Un músico multi-instrumentalista que igual toca guitarra Que igual toca sacojón Que igual toca batería Y que canta canciones maravillosas Que todo el mundo conocemos Pero que son cantadas con un sentimiento como si fueran propias A pesar, bueno También aparte de ello Salvatore Hazard es un músico Que siempre está en evolución Y escribe canciones Publica sus propias canciones Es un talento natural Y yo le agradezco mucho A Salvatore Hazard Que nos regale estos instantes Salvatore Para poder platicar de tu arte De tu música De tu vida como músico Eres un Nos platicabas en el show que haces Que se llama La vida es música Si mal no recuerdo Sí Nos platicabas que eres Hijo de una De una mujer Italiana Sí Tu papá es de origen Francés Y tú naciste en Chile Sí Una vida llena Una vida dedicada a la música Salvatore ¿Cómo llegas tú a la música? Nos platicabas que tu mamá Bueno pues O decía ¿Cómo es posible que Vais a tocar la guitarra? Nos platicabas en el show Un sketch muy lindo Que hace sobre La relación con tu madre Con tu papá Pero ¿Cómo llega a ti la música Salvatore? ¿En qué momento dices Me voy a dedicar a la música? Esto es lo mío Bueno Primero que nada Gracias Gerardo Por invitarme a conversar Un saludo para todos los amigos Del sector FM La verdad es que Es una historia que No la vi venir En el fondo Como muchas cosas Cuando tú exploras tus talentos Hasta que no haces un flashback Empiezas a analizar Cómo ha sido tu Tu trayectoria No te das cuenta realmente Hasta como te digo Que haces una introspección Pero yo desde que me acuerdo Mi primer instinto Era el de la producción Sin saber lo que era la producción ¿Por qué te digo la producción? Mi papá estaba Mi papá era abogado Yo siempre estaba relacionado Con las radios Porque escribía guiones Para radioteatro Ok Entonces siempre había En grabadoras Siempre iba a las radios Con él Y me llamaba mucho la atención El proceso de la grabación Entonces yo Siempre agarraba Las reel to reel Y empecé Los cartas abiertos Exacto Hasta me acuerdo El olor de la cinta todavía No, las pegabas Con cinta adhesiva Todo eso Todo esa Esa artesanía Del sonido Siempre me llamó la atención Y en la medida De poder producir Había que conocer Y estudiar instrumentos Para poder ir grabando Y hacer capas ¿No es cierto? Y tracks Y esa fue mi primera Mi primer approach Con la música Por este instinto De producir Y grabar Claro Y después a través del tiempo Me di cuenta Que esa era mi zona de confort Saltar de un instrumento A otro Según yo lo sintiera Nunca planifique Ah, en esta canción Voy a tocar esto Porque el saxo aquí No Es que aquí Instintivamente Era agarrar el saxo En esta Boom La batería En esta otra canción Y después bueno Estudié canto lírico Eres barítono Entiendo Si me registro Si es barítono Pero tengo Un amplio rango En el head voice En el falseto Que me ayuda un montón Para aumentar mi rango Nos platicaba En uno de los shows Que hace Salvatore Aquí en el barco Clipsen Se bajó del piano Y nos dijo Ustedes se preguntarán ¿Por qué tengo esta voz? Y canto así Un estudio Increíble De la voz Que has tenido Mi voz De conversaciones Un poco más Nasales Con más agudas Pero cuando canto Por ejemplo La colocación De la voz es diferente Sabes Por locución Exacto Uno Explora todos los tipos De 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 técnicas vocales Especialmente Cuando hago We out the world Que hay Una cantidad De cinturas Diferentes Colocaciones Cada cantante Tiene Una técnica Distinta Un vibrato Distinta Hay que Conocer Toda esa técnica Para poder Acercarse A la versión Ahorita vamos a llegar A we out the world Que es una parte Mágica del show Porque si nos llevas Pero vaya Está Naciste en Chile Y Chile es un país Importante en la música En Latinoamérica Tenemos vanas Importantes de rock En Chile Tenemos solistas Importantes De rock En Chile Ahí está El festival Exactamente Entonces Vaya Estás en Naciste en un país Lleno de arte Estalator Sí Pero fue No tan fácil Porque A mí siempre me gustó El tipo de shows De corte más americano De corte más británico Entonces Era difícil Calzar ahí Entonces yo A temprana edad Ya Volé En búsqueda De lo que yo Perseguía Que era shows De corte internacional Como el que Tú pudiste ver en vivo Es un espectáculo Increíble Porque vas desde Versiones propias De Billie Jean De Michael Jackson Llegas a A Lionel Rich Y bueno Pues eres un cantante Que Obviamente el rock Tienes en la sangre Es tu Es tu naturaleza Y tocas Diferentes Géneros De música En inglés ¿Cómo es esta mezcla? Salafel Todo tiene que ver Un poco con lo que te decía Al principio Esa exploración De diferentes instrumentos También me llevó A explorar Diferentes géneros Y A mí por ejemplo Me encanta el jazz Me encanta el reggae El funk Pero no me gusta Cada uno de esos estilos Por mucho tiempo Ya Cuando yo voy a un show De jazz A la tercera canción Yo Ok Dame algo más Y parte otra vez Lo mismo Igual Si no escuchas blues Soy fanático del blues Pero no puedo Escuchar Media hora del blues Ya Y ese Ese instinto natural De buscar Lo inesperado Lo que me ha llevado A explorar Diferentes géneros Que también es una riqueza musical Conocer todos los géneros musicales Para poder aplicarlo Cuando uno está Componiendo O haciendo una performance Porque Para uno crear su estilo Tiene que Y crear su Un libro de librería de sonidos Tiene que Explorar lo que más pueda Y eso es lo que yo he hecho En mi trayectoria musical Siempre explorar Todos los estilos musicales Para poder tener Una variedad De herramientas Cuando tienes que Recurrir a ellas Hablas de una trayectoria musical La vemos Se palpa Se siente En el escenario ¿Cuántos años De trayectoria musical? Profesionalmente Algo así como 32 Y de esos 32 años ¿Cuántos dedicados Vamos a hacer este tipo de shows El crucero? Porque tienes una larga historia En cruceros Alrededor del mundo Exacto El mundo de los cruceros Hace aproximadamente 15 años ¿En qué momento Estás haciendo Para componer? Porque también Compones Y publicas Tus propias canciones Bueno La agenda del barco Da esa opción Porque tú sabes Que durante un crucero Yo hago dos shows Y el resto de los días Yo viajo con Yo soy ingeniero de sonido Ah ya Viajo con un estudio portátil Y hago producción Con Patricia De un montón de cosas De música para comerciales Para cortometrajes Esgrimo show Para otros entertainers Ah ok Entonces estamos siempre busy Y en el intertanto En el on the road En hoteles Donde sea Se arma el estudio Y se compone Patricia tu esposa Si Oye dime una cosa Salvatore Fuera de El tema de los cruceros De este mundo Maravilloso de los cruceros ¿Cómo es? ¿Qué tan difícil O qué tan diferente Platicamos con Con mi esposa? ¿Qué tan diferente Es presentarse En tierra En shows En tierra Como los conocemos Conciertos Presentaciones Hacerlo En un crucero ¿Cómo vibra la gente? ¿Vibra diferente? Es un mismo Es la misma vibra De la gente Y tú mismo ¿Cómo sientes En la ejecución De cada show Fuera y dentro De un crucero Salvatore? Mira Honestamente Me atrevería a decir Que nunca he sentido Una diferencia muy grande Por ejemplo Cuando escribimos Life is Musical El show No fue escrito Exclusivamente Para cruceros Un show Que ya lo hemos hecho El año pasado Por ejemplo Hicimos en Puerto Vallarta Un show En Gran Velas Resort Hicimos un show Que es el Life is Music De larga duración Que es cerca de dos horas Que es en el fondo Los dos shows Que tuviste en uno Porque In Dear Tonight Que es el segundo show En el mundo de los cruceros Hay que vivirlo Porque Solo Son 45 minutos Por espectáculo En el mundo de los cruceros Pero en tierra El show Es un concierto Que tiene Estos dos shows Condensados en uno Que tuviste Pero Honestamente La energía A uno Se la inyecta Al público Y creo que No hay diferencia Entre Hacer un show En el crucero En el tierra A menos que Tu diseñaras Un show Que está demasiado Acotado Al humor De los cruceros Y Podría ser Que en tierra No te funcione Pero Como te digo Life is Music Tiene un chiste Que tiene relación A los cruceros Que es el del Pondable Horn De la armónica Pero eso Yo lo hago en tierra Y funciona igual Es un cúmulo De canciones Es un Es un puñado De canciones Muy Digamos Que están Incluidas En nuestro ADN De repente A mi me sorprendió Mucho Escuchar En este show Cosa que no me imaginé Escuchar The Men's World De James Brown Dime una cosa Como es que Eliges Las canciones Se te vienen A la mente Son canciones Haciendo a un lado A Michael Jackson Que ahorita llegamos Porque entiendo Que es tu referencia Primaria Pero también El resto de las canciones Tienen un significado Para ti Te llegan De bote pronto Las interiorizas Te las sugieren Como es Como es elegir Las canciones Que sabes Que aparte Que a la gente Le van a gustar Porque lo que hiciste Con Kiss El set De Tom Jones Es una cosa Espectacular Comunicas las canciones Es un trabajo Que hacemos Conjunto con Patricia Patricia Una gran productora Tiene Un caudal creativo Increíble Ella es la que me sugiere Los números Que yo siempre diría Que no Eso no 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 hay fórmula Que yo haga eso Y al final Tiene razón Y gana Por ejemplo El número De los duetos Yo le conté Cuando nos conocimos Esta historia Que pasó Cuando participé En este concurso De duetos Con la secretaria De mi papá Ella estaba aterrorizada No salió del baño Y tuve que hacer La canción solo Un día me dijo ¿Por qué no pones Un medley De tu dueto favorito Y haces las dos voces No 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 hay forma Que yo haga eso No hay forma Pero llegamos Y llegamos Que lo hicimos Y funciona Es verdad Claro Porque En 1985 El tema De De la hambruna En Etiopía Y en otros puntos De aquellos bares Del planeta Bueno Entonces De como En Live Aid Y en ellos We are the world Y haces una cosa Increíble Lo que a veces Muchos fantaseamos Con hacer de pequeños ¿No? Sí Cantar todas las voces De You are the world Hablas de los duetos Lo vimos El dueto que El dueto que hace solito Porque Este dueto Con canciones Como de Joe Pocca ¿Cómo es? ¿Qué proceso Hay interior En ti Para poder llegar A las voces De Lionel Richie A las voces A la voz De De Bruce Springsteen Porque incluso Haces a Cyndi Lauper Cantar Yeah, yeah, yeah El favorito de muchos Sí Aquí les vamos a poner Un poquito de ese video Porque tengo Hay una Tengo un video Donde estás tú Y en la parte de arriba Y en la parte de arriba Que va sucediendo El video de Exactamente Las imitaciones Pero sí Estoy recreando El fraseo De cada cantante El vibrato Y el timbre Lo más aproximado Que se pueda Y en el fondo Mi fórmula Es honrar Lo que más se puede Al original Es mi fórmula Pero te metes En Ray Charles Te conoces a Ray Charles Te conoces a A QLX O sea Es que Del punto de vista El proceso corporal Si hay Hay una postura Claro Que tú adoptas Un poco la postura Física de cada cantante Ayuda No puedes hacer Steve Wonder Si no hace el balanceo No No se puede Ray Charles Si no tiene Su Su fórmula Su bouncing corporal Y claro Y Huey Lewis Tiene su Fórmula También Cindy Lauper Que es Una loca Una loca Hermosa Con un sonido Único Es lo que tiene We're at the work La alineación De músicos Cantantes Que están ahí Todos son Un sonido único Si uno Escucha dos notas Y sabe que no Si tú escuchas una nota Y sabes que es Bruce Springsteen Y no otro Eso es lo que tienen Esos artistas Que ya no se ven Hoy en día Artistas de ese calibre Pero también Tu estilo En tus composiciones También sabes que es Salvatore Hazard Es decir Cuando te escuchamos Tus composiciones En Spotify Y lo que nos compartiste Que fue hermoso Sabes que es Salvatore Y es un estilo muy propio Salvatore Bueno ahí es donde Es lo más complejo Para uno como compositor Y singer Songwriter Ponerte en la perspectiva Del auditor Ahí sí que es difícil Porque cuando yo voy a escuchar A Joe Cocker Estoy como auditor Y escucho Joe Cocker Y capto Toda su Su fórmula Y sus formas Sus tonos Sus timbres Pero cuando uno Se escucha a sí mismo Es Muy difícil Te gusta Lo que escuchas Si me gusta De ti mismo O no llega el momento Que dices No me gustó Otra vez Y pasan 20 tomas Y siguen Diciendo No me gustó Otra vez Total O sea yo nunca Voy a sacar una canción A mi catálogo Si no es una canción Que me encanta Si no me gusta Y yo mismo la canto Y se me pega A mi mismo No la saco Y eso es un Es un instinto Cuando Compongo una canción Sé que La canción nunca va a salir Nunca me va a gustar Porque no la voy a escuchar Y esta sí La voy a escuchar Veinte mil veces Y sobre todo Que como yo produzco todo Hago las mezclas Los arreglos La grabación De cada instrumento Estoy obligado Que me guste Porque Vemos que hay Muchos artistas Muchos cantantes Que presumen Y es una Es una presunción Muy válida Y muy interesante Y muy profesional Que dicen Yo hice la batería Yo hice la guitarra Yo hice el saco O sea que son Multiinstrumentistas Me dan a mi mente Lenny Kravitz Lenny Kravitz O Phil Collins Que también tocas a Phil Collins En tu show O Prince ¿No? ¿Haces lo mismo tú? De repente Te sientas Y tocas la batería Te grabas en otro track Y eres tú en todo Todo lo que está en mi catálogo Digital He tocado todos los instrumentos Salvo Un par de canciones Que hicimos un remake Durante la pandemia Una de mis canciones Se llama Sunshine in the Sky Hicimos un collaboration video Invité Músicos de diferentes ámbitos Y ahí está un remake Que haces de Billy Jim Original de Michael Jackson Del thriller del 80 ¿Te crees? Más o menos Sí, sí Y nos dices Esto es cuando Michael Jackson Se confronta con Pink Floyd Y haces una Haces una delicia Y yo lo veo complicado Yo he escuchado algunas veces Others de Billy Jim Y es muy complicado Porque extrañas lo original En este caso No se extraña lo original ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Y te sentaste? ¿Escribiste? Dijiste ¿Cómo? ¿Lo mezclo? ¿O fue más orgánico? Prácticamente ese proceso La verdad es que en general No soy muy fan De estas versiones Que uno Escucha Que se yo Uno va a la consulta del doctor Y escucha, no sé Música de Prince En versión como Chill Out O Bossa O Bossa Y yo digo Oh my God ¿Qué le hicieron a esta canción? Por Dios Porque alteran mucho la melodía Pero Le roda energía ¿No? Le roda energía Y sobre todo A mí no me molesta Si el arreglo es distinto Pero me molesta mucho Cuando la melodía principal Vocal O el instrumento Que lleva la melodía principal Es alterado demasiado Claro Porque fue compuesta esa melodía por algo A nadie Aquí cuando interpretan Bach O Monster O Chopin No alteran Se trata de tocar lo más cercano A lo original Y esa es mi idea Pero el virtuosismo que representa ellos Claro Y la pieza está compuesta de una forma En el caso de los covers de la música pop Hay un poco más de libertad Obvio Y como fan de Michael Jackson Un día Siempre escuchaba versiones Y decía Como te decía Oh Dios Que le hicieron a esta canción No se metan con mis canciones No se metan con Michael No se metan con Michael Pero un día Me llegó una versión De Chris Cornell ¿Te acuerdas de...? ¿Cómo no? Sí Gran vocalista Me encanta su timbre Me encantaba Y hizo esta versión en un club Con una guitarra acústica De esta canción de Billie Jean Así En estilo blues Que guau ¿Qué tal sonaría esta canción orquestada ahí? Y escribí la orquestación Con cuerdas aquí Bueno, aquí en el barco lo hacemos con siete músicos Yo la escribí para doce Y al final quedó Cuando la escuché al final Suena como Pink Floyd En algunas partes Con la edición de la guitarra Por eso que digo Cuando Michael Jackson meets Pink Floyd Pero fue al escribir el arreglo Que me di cuenta No lo escribí pensando Voy a hacer que suene como Pink Floyd Ah, ya No Se me ocurrió la orquestación de esto Con los ingredientes que me gustan a mí Como banda de Chicago Como Earth, Wind & Fire Que mezclan guitarras eléctricas Con sección de bronce Es que me fascina esa combinación Y eso es lo que llevé al arreglo Y después cuando me senté a escuchar Con el tiempo Me di cuenta que le había robado cosas a Pink Floyd Hay un bridge en el medio Que Eso es The Time Claro Claro Oye Trabajar con los músicos de aquí Del Eclipse Que son músicos Uff O sea Son músicos extraordinarios Suenan Re que te bien O sea Como es la interacción con ellos De verdad Me imagino Yo lo supongo Para lograr el show De altos vuelos que vimos Aquí en el Eclipse Debe ser una Un mimetismo Una compenetración brutal Para lograr ello Si es un desafío Porque Nosotros como Entretenedores invitados Headliners En los cruceros Generalmente Venimos una semana Máximo al barco Hacemos dos shows Y vamos al siguiente Siempre te va a tocar Una orquesta distinta Y A veces coincide Que Algunos de los músicos Tú has tocado En otro Concierto con ellos En otra configuración De orquesta Nunca es la misma Entonces El ensayo El desafío Es Conocerse En muy poco tiempo Y Y lograr Ese fiato Que se necesita En la noche Claro Y eso se construye A través de Créelo o no Del arreglo orquestal ¿Por qué? Entonces Y la personalidad Que uno Entrega Durante el ensayo Si uno llega Ah Aquí está todo Quiero que toquen así Acá Y no quiero cambios Yo Al contrario Yo invito a los músicos A que Nuestras partituras Es un mapa Que nos conducen Para ir juntos De principio a fin Todo lo que quieran Incluir de su parte El bienvenido Y yo creo que En ese sentido Se crea la comunicación Yo he ido simplificando Con el tiempo La escritura De los arreglos Porque a mí no me interesa Que estén leyendo Mil notas por segundo Sino que estén Interpretando el show Entonces por eso Se consigue a mi gusto Con el arreglo Que tú le entregas Un relajo Y una facilidad No es fácil de conseguir Porque A veces Simplificar mucho El arreglo Le puede quitar potencia Que no es el plan O sea He logrado Encontrar el balance Y tratar de divertirse Yo bromeo un montón En el ensayo Porque Me gusta mucho Bromear en general Y quiero que los músicos Estén contentos Y relajados Trato de que el ensayo Sea corto Que eso también les gusta A ellos Y conciso Y conciso Vamos a lo que hay que hacer ¿Se entiende Lo que vamos a hacer Esta noche? Sí Perfecto Vamos Y lo que habla Se ve en el escenario Porque cuando vemos El duelo Entrecomillar El duelo Que haces de guitarra Con Se me escapa El nombre del guitarrista De la banda Con Luis Que haces con Luis Inmediatamente Le digo a mi esposa Y le digo a mi esposa Crossroads La película De 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 Marcio Excelente De Steve Ray Bohan Con Steve Con Steve Bay Con Steve Ray Bohan Es increíble Eso que haces ¿Te has tirado ahí? ¿Te has tirado ahí? No, no No, no No, no Eso es Hay un montón de cosas Que Life is Music Life is Music Se escribió el guión Y hay cosas Que fueron haciendo Haciendo el show No me acuerdo En qué show Había sido Que Para él Iba haciendo el final Hice a la orquesta Que pararan Y le dije al guitarrista Ven El guitarrista Me dice ¿Qué? Todo en silencio Y le tiro Le tiro un par de notas Y él me responde Y así Y de ahí quedó Se ve Luce increíble Digo A mí me remitió Inmediatamente Me gustó Me gustó esa analogía Me quedó Inmediatamente A eso Steve Ray Es una de mis guitarristas Favoritos Ah Mira Qué cosa Vaya Pues es un espectáculo Que hace Life is Music Te recuerdo De verdad Increíble Tocas fibras En la gente Que Que nos dejas mudo ¿No? Yo soy muy sensible A la música Y escucharte ahí Parado Con todo este talento Me parece sensacional Vamos a terminar este crucero ¿Y qué sirve para el otro crucero? ¿Este mismo? Sí Como te decía Generalmente nosotros Estamos una semana Y saltamos a otro barco En este caso Por suerte No tenemos que viajar Nos vamos a quedar Dos cruceros más El crucero corto Que hay ahora Plus El crossing Billigian De acuerdo Y la radio Y la radio me promocionan Obvio Por supuesto Aquí en secuelofm.com También lo pueden pedir En la parte donde pides tu canción Hay un par de canciones ya De Salvatore Y bueno pues ya las pueden pedir Salvatore Me hubiera encantado Ya poniéndose Un exquisito Vas a decir Este cuento está loco De remato ¿Este qué? Este hombre ¿Ah por qué? Yo estoy loco No incluir a A Tower of Tower En el show Estaría ¿No? O Chicago Tengo un montón Mira Tengo una lista De requests Para los shows El problema Es que como Generalmente estoy haciendo Show en crucero Y como te decía anteriormente Son 45 minutos No tengo donde Y para mi gusto Digo humildemente Que Life is Music Es un reloj suizo Si no me gusta Incluir cosas En Life is Music Ni sacar No sé claro Hay un montón de música Que me gustaría tocar Y generalmente La pruebo En el segundo show Que tuviste En Indoor Tonight Por ejemplo Recientemente incluimos Thunderbolt La de James Bond Que antiguamente Yo la cantaba Pero la habíamos tenido Con Paty Guardá Y Patricia dijo Debería incluir Thunderbolt ¿Tú dices? Sí Va a quedar muy bien ahí Es espectacular Es que ya no falla No falla Y así En Indoor Tonight En el segundo show Siempre estamos probando Nuevas cosas Así que quien sabe Si te viene un If you leave me now Oye Decías Ya para dejarte ir Sabatóren Y agradecerte Antes de agradecerte Este tiempo Decías que El show completo Lo presentaste En Puerto Vallarta En México Sí Habrá la posibilidad De que regreses A un puerto De ese talante En México Digo Para decirle A nuestros Escuchas Y tengan la oportunidad También de Si tienen el chance De trasladarse Para poder ver Tu espectáculo Que vale muchísimo La pena Sabatóren Bueno Estamos tratando De hacer la planificación Para el 2026 De poder hacer Más cosas En tierra Y de momento Como te decía Estamos con el Escuchas Y el azul Hasta el 25 Nos cruceron Un montón De compañías Diferentes No solo Celebrity Y Estamos Haciendo la planificación De cómo Podemos balancear Un poco más Porque Hay un montón De lugares Que nos gustaría Tocar En Los Ángeles En Las Vegas Entonces Estamos En esa planificación Y Obviamente Siempre Vamos a estar Actualizando Eso En el City World Para los Que se Interesen Y Ojalá El 2026 Pueda Estar En parte Como México Que me han dicho Un montón Ven a México Y Así Estamos En esa Planeación Cuando Ves a México Déjándolo Saber Y Andaremos Por ahí Otra vez Estudio Solo Puedo Agradecerte Definitamente Estos momentos Y Gracias Por el show Gracias Por tu tiempo Y que bueno Conocerte Gracias Seguimos con más Aquí En SectorFM.com SectorFM.com No es solo Un referente En la música También es Análisis Político Escucha Espera Legislativa Todos los lunes A las 6.30 De la tarde En esfera Legislativa Analizan Marta Patricia Carrillo Núñez Esa ley Se publicó Con el Pacto Por México Y Ernesto Texcucano Hernández Habría que atender A los antecedentes De conocer Cómo es Lunes 6.30 PM Escucha Salud Mental Todo lo que Nuestra mente Esconde Con el psicólogo Luis Carlos Martínez Reynoso ¿En dónde Te ves En 5 años? ¿En dónde Te quisieras Ver En 5 años? Martes 6.30 PM En SectorFM.com Escucha Contragolpe El análisis Obrigado Sobre los temas De la ciudad Más grande Del mundo Con el periodista Luis Eduardo Verásquez Chico Director Del portal De noticias Capital CDMX .org Con la ley De desarrollo Urbano Se metieron Nuevos instrumentos De planeación Como esto De las transferencias De potencialidad Miércoles 6.30 PM Contragolpe En SectorFM.com Escucha Análisis Inactiva El seguimiento puntual A los temas De primera plana Jacqueline Zabalza Cadenas Directora De Inactiva RP Es un personaje Muy interesante Clave Para las elecciones De 24 Si bien Marcelo No la tiene Fácil Jueves 6.30 De la tarde Análisis Inactiva En SectorFM.com Escucha Los conciertos Cada evento Una crónica perfecta Alex Gran Ramírez Periodista Nos lleva A la primera fila Embarrados Al escenario Bueno Te comentaba Desde el festival Que hubo muchos Regresos inesperados Como el día sábado Hosting TV Que bueno Ya tocó Al cierre De esta edición Del festival Los conciertos En SectorFM.com Escucha La entrevista Todos los temas Voces que transmiten Conocimiento Voces que analizan Voces que contextualizan Islán Es una isla Volcanica Básicamente Compuesta Principalmente De volcanes Y ha habido Muchas erupciones De sus volcanes Ahora Eso no había pasado Por 800 años Escucha En SectorFM.com La entrevista Como ya escuchas SectorFM.com No es solo música Es contenido También información Es análisis Es infoentretenimiento Es radio SectorFM.com 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 SectorFM.com